En realidad yo soy técnica de volei, provincial 1, nos llamaron de subcomisión del club y arrancamos con lo que es las categorías inferiores, con mini, sub 12, sub 13 y ahora también me dieron sub 15, sub 17, maxi y se está armando la primera masculina. ¿Cómo encontraste a los chicos, a las chicas aquí en el club? Y la verdad que me sorprendieron porque tienen muchas ganas, hay ganas, que es lo más importante creo. Están interesadas, vuelven a mostrar los ejercicios, que la mayoría de ejercicios son nuevos, algunos son complicados porque por ejemplo con la sub 15, sub 17, ahí le estamos dando los mismos ejercicios que con la primera masculina, a ese nivel. Y ellas lo toman bien, lo aceptan y lo realizan con la misma intensidad que la primera masculina. Así que quiere decir que vamos por buen camino para el año que viene. Bueno, este año supongo que hay que terminar el año, hay un par de categorías que están bien posicionadas, pero bueno, ya vamos apuntando a presentar un proyecto en el club para el año que viene, en donde ya el año que viene sí va a ser puramente competitivo, sobre todo con la primera masculina también, vamos a intentar a ver si se puede jugar en Rosario también. Así que esa es la idea, que pase a ser más competitivo. Nombraste un par de veces la primera masculina, hace mucho que no se da volei masculino en Amstron. ¿Cómo se formó este grupo? Contanos un poco las edades también del mismo. Bueno, se acercaron, en realidad acá hay un mixto, los días miércoles, y bueno, se arrimaron los varones, un par de los varones, me dijeron si no tenía ganas de comenzar a entrenarlos. Así que así se fue armando de a poquito, se van sumando, todas las prácticas se suman más. Son chicos grandes, vienen del trabajo, dejan a lo mejor a la familia para venir a entrenar. Eso te da la pauta que realmente hay ganas y ponen todo el esfuerzo de parte de ellos. ¿Ya estuvieron en algún tipo de competición la parte masculina? Estamos buscando amistosos por la zona, creo que el primero, los chicos conocen a chicos que juegan en tortugas, por lo que sea, así que ese sería el primer amistoso, y después ya buscaríamos ir a Rosario a competir. ¿Cómo son los días de entrenamiento? Los días son lunes, miércoles y viernes, arrancamos a las 19 horas, con las categorías más pequeñas, y estamos de 19 a 20, 30, y 20, 30 arranca la masculina. Que yo te digo, masculina los miércoles no entrena porque ellos siguen con el mixto que ya estaba practicando. ¿Y el mixto en qué días y horarios? El mixto está los días miércoles de 9 y media a 11, ahí también se pueden sumar. ¿A partir de qué edades se pueden comenzar a sumar tanto hombres como mujeres? Acá tenemos el mini volei, que tenemos una nena de 5 años, la más chiquita, así que desde esa edad, y después ya no tenemos límite de edad, porque tenés el maxi volei también, que pueden tener de 18 hasta más grandes, la que quiera se puede sumar, y en la primera masculina tampoco tenés edad, hasta la edad que puedan jugar y tengan ganas pueden jugar en primera. Para la primera de volei masculino, ¿tenemos que tener algún conocimiento básico para ingresar justamente a jugar? En realidad también, con la primera masculina también apuntamos a competir y a ir a torneos el año que viene, esa es la idea, se planteó con eso, con ese fin la primera masculina. Entonces mínimamente tienen que tener los fundamentos de volei, y qué sé yo, pase de arriba, pase de abajo, saque, porque si no ya estamos hablando de una escuelita de volei para adultos, o más bien un recreativo. Acá medio recreativo no hay. Y a partir de 18 años entonces. Más o menos. Entonces los interesados vienen directamente el día de entrenamiento, lunes, miércoles o viernes. Se acercan al club, consultan, ahora último ya se sumaron varias nenas al mini volei, eso les quería contar también, que ahora se viene un Grand Prix Sub-12 acá en el club, y se viene también lo más importante, el mini volei. Así que si alguna mamá o trae a la nena, ya miran cómo es el tema, y se pueden sumar al mini volei. El mini volei es el 8, el 8 ahora de octubre. ¿Tenemos cena de volei? Tenemos varios eventos, y entre ellos, bueno, tenemos la venta de tallarines, que la estamos vendiendo, los tickets. Se viene también una gran fiesta, cena show, que es el 20 de ahora de octubre, y están a la venta ya las anticipadas, están todos invitados desde ya, toda la familia, y también se viene un mixto el 29 de octubre. Lo primero, los tallarines, ¿para cuándo? Los tallarines es para el viernes que viene, ¿no? Sí, viernes que viene son los tallarines. Y recordanos dónde pueden adquirir justamente los tickets. Eso lo tiene la subcomisión, pero si te das cuenta siempre anda alguien de subcomisión acá en los entrenamientos, así que si se llegan en los horarios que les dije antes, tranquilamente las pueden adquirir tanto las tarjetas como los tallarines acá.